La foto de bebé. Sari llega corriendo al apartamento de su vecina. Bea. ¡Bea! ¡Auxilio! Sari, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¡No! ¡Es una emergencia! ¿Te lastimaste? ¿Estás sangrando? ¡No! ¡Esto es mucho peor que eso! ¿Peor? ¡Le envié una foto horrible al chico más guapo de la escuela por accidente! ¡Ay, no! ¡Tienes razón! ¡Eso es peor! ¡Lo sé! Quiero ver... la foto. ¡Mira! ¡Es una foto! ¿Una foto de cuando yo era bebé? ¡Sí! Bueno, no es tan horrible. Te envié la foto con este mensaje. Te he amado desde el día en que nací. ¿Qué? Era un mensaje para mi mamá. ¿Ahora qué hago? Dime qué hacer, Bea. ¡Puedes estudiar mucho para poder terminar la escuela antes. Así no tendrás que verlo nunca más. ¡Vea! O te puedes ir a vivir a otra ciudad. Te puedo ayudar a encontrar un trabajo. ¿Sabes pescar? ¡Vea! No te preocupes, Sari. Es un poco vergonzoso, pero eras tan adorable. Si le dices que fue un accidente, él lo entenderá. Sari recibe un mensaje. ¡Es de él! ¿Qué dice? Dice que no conoce el número. ¡Genial! ¡Él no sabe que la bebé de la foto eres tú! No es genial. Ni siquiera sabe quién soy. Vergonzoso. Mensaje. Peor. Adorable. Vecina. Vamos a ver. ¡Vamos a ver!